Crecí entre presos, muertos, y yo no quería formar parte de eso. A mí me ha costado muchos, muchos años perdonar a mi papá. Yo he enterrado todos mis afectos. No soportaría yo uno más. Yo no. ¿La violencia era psicológica o era física? De las dos. ¿Y por qué lo permitís? Porque no reconocí la psicológica hasta que llegó la física. Yo también he sufrido de bullying, yo también he pasado por momentos duros, yo he vivido tendencias mundiales donde me han atacado injustamente que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo alguien es capaz de desearme la muerte, por ejemplo, si no me conocen? El día que enterré a mi mamá no me imaginé que lo iba a hacer tan joven. Es que no ha existido gente que me ame como ella, nunca y no. ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto? Y la perdí. No me casé con ella. ¿No te casaste? Todo fue una falsa. Todo fue marketing. Ay, mentira, no te lo puedo creer. Había mucho dinero por medio de intercambio publicitario. ¿Qué esperabas tú de una relación que arrancó en esos términos? Yo preferí callar porque esos son terrenos tan bajos en los cuales yo no me sé manejar. Mitá verdad, mitad mentira sobre Vanessa Semio. Que soy enchufada. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois. En Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal. La evolución del descanso. Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Mi gente querida. Sí. Soy yo, Viviana Givelli. Otra vez que está con ustedes para llevarle a otro personaje maravilloso. Invité a mi casa a una mujer. Yo les quiero contar por qué ella está aquí. Antes de recibirla, ¿no? Propone mi equipo. Vamos a entrevistar a esta persona. Y cuando la llamo, ella me dice, Viviana, yo sé que yo no soy tu target. Que quizá no te guste lo que yo haga o te parezca un poco vulgar. Y efectivamente le dije, sí, me pareces un poco vulgar. A veces me gusta lo que haces, a veces no. Pero todos los seres humanos siempre tienen cosas que contar. Y esa es la Vanessa Senior que yo quise traer hoy a mi casa. Esa mujer que tiene muchas cosas que contar. Que les cuenta muchas cosas a ustedes y los hace reír. Pero nadie sabe, detrás de esa risa, como decía un poema que me decía mi mamá, de Yo Soy Garrid, ¿verdad? Que cuando hace reír, después se va para atrás. Y que hay sobre sus ojos. Exactamente. Yo te quiero dar las gracias por venir a la casa a decirte que si eres mi target. Gracias. Cuando no dice grosería, Vanessa Senior. Que soy vulgar. Dame un abrazo. Gracias. Gracias por recibirme aquí. Bienvenida a mi casa. Me da risa. Me dice que si eres vulgar, no ha visto mi OnlyFans. Deja que vea mi OnlyFans. Ay, no. Ok. Bueno, ya esta entrevista habrá salido cuando vea el OnlyFans. Hoy tengo a Vanessa Senior. Gracias, Viviana. En los targets más bajos de edad, como la señora del TikTok, como le dijo miga. Pero tú has visto. Y por ustedes, como una humorista que ha transitado por muchas cosas en su vida. Hoy quiero conocer a esa mujer. A la Vanessa mujer, a las mujeres que han transitado por tu vida. Qué peligro. Y las cosas que te han marcado. Vale. Así que, bueno, gracias. Vamos, estamos aquí. Estamos listos para contar cosas. No te voy a contar que no estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. No, chica, conmigo no. Pero después de que vi que tienes un granadillo en tu casa, todas las cosas buenas pueden pasar. Todo lo bueno puede pasar. Todo lo bueno. Cerca del Ávila, ¿verdad? Cerca. Y además, si es de nuestro queridísimo granadillo. De nuestro Ávila. Tantos artistas emergentes que hay ahorita maravillosos que son fascinantes. Yo amo el Ávila y me relaja. Como me lo pongan, así o en físico cuando me tropiezo todos los días con él. Yo en mi casa tengo un San Miguel Arcángel suyo y me parece que es una de las piezas más hermosas. Bueno, mis VTubers, ¿quieren conocer más a Vanessa Senio? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Te suscribes aquí. Vámonos. Estamos creciendo mucho. Y amo estar con ustedes en cada episodio. Mira, Vanessa. Cuéntame. Yo quiero hablar de la mujer más importante definitivamente de tu vida. Yo me imagino que después de ti, aunque uno tarda tiempo en quererse. O sea, porque uno arranca queriendo a otras personas y uno se da cuenta con el tiempo que uno es importante. Por eso se va aprendiendo. La primera mujer que quisiste que fue tu madre. Mi madre. Tu madre. Yo no sabía que ella había sido la primera... Forense. Forense. En Venezuela. En el país. La primera mujer forense. La primera que trabajó en un negocio de puros hombres porque para el momento en que ella estudió medicina y decidió irse por la medicina forense, eran puros hombres los que estaban. Entonces tenían como que un poquito de condescendencia con ella y ella les pedía que no, por favor, trátenme como a uno más. Y ahí pues Daly Senior creció dentro del ámbito en la morgue de Bellomonte. Llegó muy alto en la morgue de Bellomonte en lo que era el CICPC anteriormente. Y ahí crecí yo. Yo crecí en la morgue de Bellomonte. Yo no crecí en... O sea, mi mamá me llevaba al trabajo y yo iba era a ver muertos. Yo no era la niña que iba con su mamá al banco o a la televisión o a la empresa o a la oficina. Normal, no. A mí mi mamá me dejaba en la morgue con los patólogos mientras ella se iba a las guardias en todos los cerros de Caracas. ¿Y el olor de una morgue que es tan particular? Chica, ya es que se me hacía normal. Era el trabajo de mi mamá. Y las primeras veces en la morgue pasaba que yo entraba y sí, había un olor, pero ya después pasó. Es más, la única vez en mi vida que mi mamá olía a muerto a morgue fue cuando el Caracazo. La única vez. De resto, mi mamá nunca olía mal. O sea, mi mamá era una mujer que siempre olía muy rico. La mamá siempre huele rico, ¿verdad? La mamá tiene un olor tan particular. Y la mía olía muy especial. ¿Te parece a tu mamá hoy día? No me parezco mucho a mi mamá. ¿En qué? En todo. ¿Pero qué? En todo. Mi mamá era muy trabajadora, incansable. Mi mamá no dormía. Mi mamá dormía tres o cuatro horas y se paraba a una guardia. Yo estoy en lo mismo, pero con las redes sociales. Entonces, o estoy inventándome un show o generando algo. Mi mamá era una mujer de muchos amigos y muchos contactos. Vanesa Senior, disculpa, no me hablo como Lila. No estás hablando como Lila. No, 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 no. Pero Vanesa Senior puede decir eso. Vanesa Senior también es una mujer de contactos y de amigos. Y de amigos eternos, ¿ok? Mis amigos son mis afectos de toda la vida. Yo tengo 44 años y tengo amigos desde que tenía 4 años que todavía conservo. 40 años de amistad con alguien. Tu mamá era igual. Sí. Pero tu mamá era madre soltera, ¿verdad? Sí, mi mamá era madre soltera. O sea, pero ¿quiso ser mamá soltera o la cosa no funcionó? Bueno, mi papá como que picó caucho, apenas se enteró de esta barriga y salió corriendo, ¿no? Lo conocí cuando yo tenía 15 años porque él llama a la casa, ya que estaba internado en el área de inmunodeficiencia en el hospital militar. Fue uno de los primeros casos de SIDA, el de mi papá. Y muere en el año 93, 94 con SIDA y yo estaba adolescente y para mí era el suceso, ¿no? Ser adolescente. Recién conocer a papá y que papá tuviera SIDA. Nadie en el colegio tenía una historia como la mía. Era fascinante. ¡Guau! Sí. Claro, tú me lo dices así hoy día cuando tienes 44 años, pero para una niña de... Una niña. Era una niña de 15 años. De 15 años. Era una niña de 15 años. Tener una mamá que me imagino que fue un pilar fundamental para ti, pero un papá que no estaba. Ausente. Mi mamá se encargó de todo realmente. Realmente, a mí me ha costado muchos años perdonar a mi papá. Hoy en día, después de tantas terapias, constelaciones familiares, meditaciones, lo perdoné. Tuve que perdonarlo porque no quería seguir buscándolo más en ninguna parte. Lamentablemente, aunque no quieras, cuando tienes una figura paterna que no existe, bien sea mamá o papá, terminas buscándolo en tus parejas. Y ya yo no quiero buscar más a mi papá en mis parejas. ¿Tú crees que la relación con tus padres, bueno, eso lo dicen los psicólogos, determina mucho tus relaciones de pareja? Sí, totalmente. Estoy segura de que sí. ¿Y en tu caso qué puede haber, qué crees tú que fue determinante? ¿Que tenías una buena relación con mamá o regular con mamá, mala con papá o inexistente? ¿Por qué? Inexistente con mamá, con papá, perdón. Y, bueno, una relación excelente con mi mamá. Éramos ella y yo hasta que llegó mi hermano y mi hermano también fallece. Entonces... ¿Tu hermano era hijo de tu mamá con otro señor? No, mi hermano era adoptado. Luis Carlos, ya pues, obviamente tengo la libertad de decirlo. Sí, mi hermano, mi mamá lo adopta en el año 96, en el año 86. Y Luis Carlos nos dura en casa 10 años, pero era el hijo de mi mamá. Nunca se le dijo que él no era su hijo. A él lo iban a dejar abandonado. Mi mamá trabajaba en el barrio de... en el Wire. Claro, ajá. Ella tenía su consulta en el Wire y subía todo el tiempo y un día llegó una muchacha. Doctora, le tenemos un muchachito que lo van a dejar, mi mamá. Yo tenía 8 años. Y mi mamá me dijo, me lo entregan, pero esta mujer que desaparezca. Me entréguenme, muchachos. Mi mamá hizo todos sus trámites legales. Yo no sé ni siquiera si estoy cometiendo una infracción ahorita echando este cuento. Tu mamá ya no está presente. Y mi hermano ya no está. Entonces... Hay tantos casos así. Y déjame decirte que prefiero mil veces que lo agarre una mujer. Sí. Como era tu mamá. Y Luis Carlos tuvo... A que quede vagando por la calle. Luis Carlos tuvo un hogar maravilloso. Mi hermano muere de cáncer en el año. Disculpen, no es el deber ser. Pero ustedes ya saben que es lo que por detrás... Sí, claro, claro. A ver, a mi hermano no le faltó nunca nada. Mi mamá tuvo su hijo. Y con la muerte de Luis Carlos, pues se llevó gran parte de mi mamá. Porque se le muere su hijo. A la primera mujer forense se le muere su hijo en brazos. Y yo creo que no hubo golpe más grande que ese para mi mamá. Y luego ella se fue en el año 2001 con un infarto fulminante. Ese periodo, ¿cuánto tiempo pasó? Cinco años. Desde que se fue tu hermano. Cinco años. Cinco años. Sí. ¿Y qué pasó con tu mamá? Es que yo no me imagino la pérdida de un hijo. Eso es algo que no... Mira... Ni me lo imagino. Porque es un dolor que uno no quiere transitar jamás. Mi mamá se entregó totalmente a lo que fue ir al bingo, ir al casino y a trabajar. Y, por supuesto, con una hija adolescente de 18 años, que estaba pasando en ese momento por las actitudes de querer ser ahora la lesbiana más grande del mundo, no era fácil. Porque yo no fui una adolescente fácil. Tampoco te voy a hablar de que fui una chama de vicios, porque nunca lo he sido. Pero sí fui muy rebelde. Y era muy a lo que yo decía. Y era mi idea. Y era mi opinión. Y, pues, mi mamá enfrentarlo sola no fue fácil. O sea, cuando Carlos parte, ya tú tenías una relación con tu mamá un poco... Yo no voy a decir tirante, sino compleja. Ya tú le habías hablado a tu mamá de tus preferencias sexuales. Claro. Justamente cuando Luis Carlos muere, yo me descubro gay. Guau, pero qué momento. Qué momento. Sí. O sea, de verdad. Me provocó regresar al doble cuántico. Pero también hay una realidad, Viviana, y es que a mi mamá jamás la iba a engañar. Ella sabía antes que yo que yo era homosexual. La madre sabe. Entonces, su aceptación fue mi salida del clóset. Pero ella siempre supo que yo era gay. Pero, ¿cómo lo hablaron? O sea, ¿cómo se lo dijiste? Ella te lo dijo, ella propició esa conversación. No. Las madres propician esa conversación. Mi mamá no era una mujer de conversación. Mi mamá era una mujer muy rígida. Y es esto, y es esto, y punto. Tú eres rígida. Sí. He tratado de suavizarme un poco más el tiempo. Pero en el momento en el que mi mamá se entera de que yo soy homosexual es porque yo estaba empezando a salir mucho. Entonces, imagínate tú, año 1996. ¿Se entera cómo? Porque es que yo llegaba a la casa y me gustaba la fiesta. Y quería salir todo el tiempo. Claro, pero tú puedes ser bonchona y simplemente ni siquiera ser... Ya, pero es que nunca le llevé novios a la casa. O sea, siempre llegaban amigas y entonces, en unos u otros aspectos, y el único novio que llevé era más mujer que yo. Entonces, mi mamá y como que ya va. Claro. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿no lo hablaron nunca? Como, mira, mamá, me pasa esto. Y ella te dijo, yo pienso esto. No. No. Me gustan las mujeres y punto. Y ahí, ¿qué? Esa fue la conversación más profunda que tuviste con mamá en relación a eso. Y me fui de mi casa un año. En la rebeldía agarré mis dos peroles y me fui de mi casa un año. Donde estuve meses sin hablarle a mi mamá. Ay, no. Y luego volví con mi mamá porque estuve en una relación muy tóxica. Bueno, estamos hablando de que esto fue hace 20 años, la verdad. Ya hasta recordar esto. Y cuando termino con esta relación, llego con el rabo entre las piernas y mi mamá estaba jugando en el casino. Y ella estaba jugando su póker. Y me le siento al lado calladita, con la cabeza gacha, total, avergonzada. Y le dije, perdóname, quiero volver a casa. Y entonces sentadita así, bueno, porque hablaba de ronco. Yo te mando a buscar con un chofer. Ya. Y volvimos. De verdad tan poca comunicación. Y volvimos. Mi mamá no era una tipa de dar abrazos. Creo que le costaba. Mi mamá me los daba nada más en mi cumpleaños y en diciembre. Pero me amaba con locura. Creo que es que no ha existido gente que me ame como ella nunca y no. Ni va a existir. Ni va a existir. El amor de mamá jamás. Ni va a existir. Vaniza. Jamás. No es así. Eso es algo. Mi mamá era incondicional. Mi mamá era una tipa de sentarse con un brandy, ponerte Roberto Carlos y quizás demostrarte con, qué sé yo. ¿Te acuerdas de las tarjetas radical que salían en Movistar hace años? Claro. Bueno, con varias tarjetas radical te decía, aquí te traje saldo. Toma. Mi mamá no era una mujer de abrazos. Era mujer de regalar. Ella te decía, Viviana, te gusta, te gusta este sofá. Te gusta. Toma. Te traje, te cogí. Entonces, ella demostraba ese amor trayéndote todo eso. Pero créeme que era la mujer más sensible del planeta. Se murió de un infarto fulminante. No sé si fui yo. Bueno, no. Dicen que. La que le partió el corazón. No, chica. Dicen que. Dicen. Que las muertes que son así súbitas es como lo mejor que le puede pasar a una persona. Sí. Que ha sido buena, ¿sabes? Y creo que tu mamá. Tú sabes que dicen que los médicos forenses tienen una fortaleza especial y una comunicación especial. Es que tú te imaginas lo que es llegar a casa después de haber visto, y perdóname la frase, tan fuera el homicidio de un menor o la violación de un adolescente o de una niña por sus padres. Eso lo vivía mi mamá a diario. Por eso es que hoy en día entiendo que no me dejaran salir a todas partes. O sea, me decían la sometida en el salón. Pero es que mi mamá decía, yo prefiero que te quedes en casa a que sea por ti a quien yo tenga que salir a ver en una guardia. Todo y todo que no te dejabas salir a muchos lugares, hiciste lo que te dio la gana. He hecho lo que me ha dado la gana toda mi vida. Es así. Es así. Pero siempre, aunque después de muerta, le he tenido un respeto muy grande a mi mamá. Me he mantenido alejada de las drogas, temas de alcohol. Porque de mí se puede decir muchas cosas, pero a mí nadie me ha visto en temas de vicios. Y no me verán. En algún momento Rosario Prieto me enseñó y me dijo, el día que usted se quiera echar palos, se los echa en su casa con el teléfono apagado. ¿Y qué te hizo alejarte de esas cosas? Es que crecí entre ellas. Crecí entre presos, muertos. Y yo no quería formar parte de eso. Yo no vi eso en mi casa. Mi mamá no era una mujer de beber. Se tomaba su brandicito, su whiskycito, cómo no, con sus amigos. Pero yo nunca vi drogas en casa. Yo no vi malos ejemplos. Yo no vi prostitución. Yo eso no lo vi. Mi mamá me llevaba los fines de semana a comer al restaurante Minam en Altamira. O a la Alazán. O nos íbamos a uno que quedaba en La Guaira. O sea, era muy familiar. Y cuando me dices que te alejaste de las drogas es porque nunca estuviste en eso. No, nunca estuve. Es que nunca estuve. Yo pensé que habías estado en las drogas y te alejaste. No, no, no. Lo he visto de lejos. Claro. Lo he visto de lejos. Ok, ok. O sea, que particularmente ha sido una mujer muy sana. Sí, mira, mi mamá tuvo una manera de enseñarme muy particular. Ella un día, como en mi casa vivían todos los petejotas metidos porque iban para allá a reunirse y hablar de los casos. Mi mamá un día me puso unas pistolas y droga encima de la mesa. Y me dijo, Vane, ven acá. Mira esto. Y yo veo las pistolas. Y mira esto. Entonces había de todo. O sea, todas las drogas posibles que la PTJ podía incautar estaban en esa mesa esa noche. Y me dijo, toca esto. Y cuando yo voy a tocar, me dio un manotón que más nunca lo olvidé porque mi mamá nunca me pegó. Y yo, pero bueno, chicas, ¿qué te pasa? Yo estaba pequeña, tendría cinco o seis años. Ahora toca esto. Pum, otro manotón. Entonces cada vez que yo le iba a meter mano o a la pistola o a las sustancias que habían ahí, mi mamá me pegaba. Yo más nunca en mi vida. El día que mi mamá muere, a mí me toca entregarle a la PTJ, llamada ahorita CICPC, el arma de reglamento de mi mamá. Y yo la tomé con miedo porque sentía que me iba a pegar de nuevo. Entonces yo aprendí así. Yo todo eso lo tuve cerca. Ok, ¿qué es lo más cercano que te dijo Dalí? O sea, porque tú me dices que había poca comunicación y todo era a través como de cosas, ¿no? La comunicación de ella. Pero ¿recuerdas alguna comunicación cercana con ella donde hablaras de verdad de tus preferencias, de tus gustos, quizás de tus ratos de infelicidad? ¿Lograste reconectarte con tu mamá antes de que ella partiera? Sí. O sea, pero diabla. Sí, nos convertimos en amigas. Íbamos al cine, fuimos a la playa. La última vez que se puso un traje de baño se lo puso conmigo y nos fuimos a Puerto la Cruz. Yo fumaba, me compraba los cigarros. Aunque odiaba que yo fumara porque ella me decía, a mí me dio un cáncer por culpa del cigarrillo. Entonces yo tomé el cigarro, ya lo dejé hace siete años. Pero ella se convirtió en mi alcahueta. Era mi alcahueta. Era mi mejor amiga. ¿Y qué te decía en relación entonces a tu vida personal? Mira. ¿Y sabes por qué abordo este tema? Porque hay mucha gente que le da miedo hablar con sus padres de sus preferencias. A mí me parece que los padres se tienen que sentar a hablar con los hijos. Sí, son ellos los que tienen que abordar el primer paso. Los padres. Son los padres los que siempre saben. Saben ustedes los padres más que uno. Es lo que te digo, mi mamá siempre supo que yo era homosexual antes de que yo pudiese siquiera pensarlo. Ella lo sabía. Mira, mi mamá era tan inteligente que con su hijo enfermo y con su hija a punto de salir del clóset, nadie podía engañarla. Porque mi mamá era médico. ¿Cómo tú engañabas a una doctora cuando su hijo se le estaba muriendo en una cama? Y su hija estaba pasando por un proceso de salida de túnel, de clóset. Fue muy difícil para ella. Hoy en día la entiendo perfectamente. Y la entiendo con compasión y hasta pido perdón por mis errores. Pero yo era una niña. O sea, yo no sabía. Mis herramientas eran las que estaban. Hoy creo que lo hizo muy bien. Y estoy segura de que su aprendizaje lo agarré como era. Me he encargado de trabajar, Viviana, de mantener mi casa. Mi apartamento está maravilloso. Y yo nací allí. Al final nunca perdí nada de lo que ella me dejó. La perdí a ella. Pero la tengo conmigo para donde vaya. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para los padres? Que hablen con sus hijos siempre y los apoyen. No esperen que sus hijos, ay, se les va a pasar. Apóyalo. Si hoy quiere, te dice me gusta y es varón y te dice me gusta un chico, apóyalo. Pero a ti no te parece un poco difícil para los padres de ahora entender. Ojo, yo me alejo de eso porque yo estoy muy al tanto, investigo mucho. Y sin embargo, a veces digo, oye, ¿cómo asimila uno tantas cosas? Para podérselo explicar a personas que quizás no tienen la edad suficiente para entender. Por ejemplo, tantas cosas que uno ve ahorita, que tú ves que hablan de fluido, no fluido, binario, no binario, lesbiana. Es demasiada información para una generación que vino sin ese conocimiento y sin esas herramientas. ¿Cómo se hace ahorita? Porque además tú eres mamá. Sí. O sea, ahorita hablaremos de Matías, que te ha cambiado la vida. Sí. Entonces, ¿qué herramientas usas tú ahora? ¿O qué le dices tú a los padres que no han podido ponerse al día con tanta cosa que ha salido? Mira, es bastante difícil porque mi mamá se enfrentó a un adolescente sin redes sociales. Ajá. Pero ahorita, nosotros enfrentarnos a unas redes sociales donde te sale gente que ya, pues, para mí como lesbiana, no le inculco a Matías el ser homosexual. O sea, que él sea lo que quiera ser. Pero es un tema de, bueno, de paciencia. De mucha paciencia y de leer y de entender. Yo todavía no llego al término, es que no entiendo lo de los no binarios. No he pasado por ahí todavía. Yo llegué hasta que, bueno, tú eres gay, yo soy lesbiana, nos respetamos. Estoy empezando a entender un poco el poliamor. Pero es que hasta ahí tampoco entiendo que tengas dos relaciones. Me perdonan lo cerrada que puedo ser. Yo con mi pareja y listo. Hay cosas que no comparto. Quizás me quedé en lo cuadrada de la chapada, la antigua, como decimos. Claro, entonces a veces le exigen mucho a los padres. A los padres, sí. Y no tienen como suficientes herramientas para entender eso. Yo creo que sentarse a entenderlos a ellos, escúchalos, saben un poquito más que uno. O sea, yo en estos días hablaba con Matías y él me iba explicando cosas. Claro, está hablando de Roblox, de Free Fire y cosas, skin. Y entonces uno va entendiendo los términos. Ah, esto es un skin. O sea, yo me quedé en Atari, ¿me entiendes? O sea, yo iba con Nintendo, con Mario Bros. Entonces vas pasito a pasito tratando de esto no está bien o esto sí está bien. Estuve en mi show y me dijo, ¿en tu show besaste a una chica? Yo sí, papi, pero es show. O sea, no sé cómo abordarlo al final. Ah, por ejemplo, Matías sabe. Matías vive el día a día, pero yo no le explico nada y su mamá tampoco se lo explica. O sea, amor es amor, pero no le estamos explicando qué es lo que hay y qué es lo que no. Yo creo que no lo explica. Pero Matías sabe que tiene dos mamás. Tiene dos mamás, sí lo sabe y lo dice. Y no pregunta. No, no pregunta. Lo entiende normal. Lo entiende normal. O sea, no hace falta explicarlo. Dos mamás. También hay una cosa que tienen que entender. Hoy en día a los chamos no hay que explicarles mucho porque nacieron en esto. Sí. Y ellos ven las cosas como realmente se tienen que ver. Exacto. Aparte que él está creciendo. Normal y con respeto. Y está creciendo en España, está en Barcelona, donde se les explican otras cosas. Donde de repente a mí me sorprende mucho. Yo un día estaba hablando con su mamá de cosas de su colegio y se paró y dijo, oh, me voy. Pelea de mamás. Y yo me quedé. Claro, porque yo tampoco es que le digo todos los días que soy su mamá. Entonces, él queda como, entiende que somos sus mamás porque nos escuchará hablando. Bueno, el colegio y todo, a pesar de que su mamá y yo no tenemos nada. Claro, claro. Entonces, claro, él sabe. Él sabe. Y para ellos es absolutamente normal. Sí. Y lo manejan de esa forma. Yo creo que los hijos vinieron a enseñarle a uno. Totalmente. A poner en equilibrio o a traernos a nosotros hacia acá. Sí. Y nosotros tenemos la responsabilidad de traernos a ellos un poco hacia acá y llegar a un punto medio. Porque también los excesos. Yo fui dura con mi mamá. Yo fui muy dura. Ella tenía un gran amor. Y yo no entendí que ese gran amor era su adoración. Ese hombre, para mí, yo... Que no fue tu padre. Que no era mi padre. Ella se enamoró mucho de un tipo que duraron 10 años. Y yo, la Vanessa celosa y posesiva, no entendía de la existencia de él. Y no me daba la gana de que mi mamá estuviera enamorada de ese tipo porque ese tipo no la quería. Hoy en día, después de todo lo que ha pasado, le he pedido mucho perdón a ella y a él. Él tampoco está entre nosotros. Él era un funcionario y falleció en un operativo de la PTJ. Ya no recuerdo si había cambiado el nombre. ¿Después de que partió tu mamá? Después de que partió mi mamá. Imagínate tú que la noticia... ¿No es malo que otro golpe? Sí, mi mamá no hubiese soportado. Cuando me llaman y me dicen, acaban de matar a este funcionario. Yo me fui a la foto de mi mamá y yo dije, ¿de verdad te lo llevaste a él primero? Y yo, ¿vas a seguir? No puedes ser tan celópata. Qué loca, tu mamá ya se murió. Respétala. Hay que respetar. Y nosotros como hijos tenemos que respetar el amor que nuestros padres puedan sentir por alguien. Eso es algo que me hubiese gustado sentarme con esa Vanessa de 18 años y explicárselo con todo el amor del mundo. Respétale el amor a tu mamá que sigue siendo mujer. Y ella no conoció nunca a Matías, por supuesto. No, ella no conoció a Matías. Ella no conoció a Matías. Porque claro, tampoco es que era que aceptaba muy abiertamente mi vida homosexual. Creo que con el tiempo lo hubiese aceptado perfectamente. Yo creo que sí. Le hubiese gustado verme con una mujer buena, ¿no? O sea, como todas madres, ¿no? O sea, si Arantzate... O sea, ¿a ti nunca te gustaron los hombres? ¿Nunca en la vida? No. No, te lo prometo. No. Nunca. No. ¿A qué edad tú supiste? Destape a los 18 años. No, pero ¿a qué edad te diste cuenta? Porque yo pienso que desde más temprana edad eso se sabe. Sí, como desde los 14, desde los 13 estaba yo ya que veía ciertas cositas. Entonces, me empaté con todo el colegio, nos dábamos besitos. Yo era la que más novios tenía, pero no pasaba nada, la verdad. Claro, no te había... Y le aclaro a todos los novios que tuve en bachillerato que no fue culpa de ustedes. O sea, yo ya era así. Sí. Porque me han llamado... Pues a ver, me han matizado más de uno. Cuando tú decidiste esto, ¿fue culpa mía? Yo, no, que ya yo era así de chiquita. Entonces, vamos... Mira, ¿sabes una cosa? Tú has transitado muchas cosas y han transitado por ti varias personas, varias mujeres, y tú en la vida de ellas. Unas relaciones mejor que otras, obviamente. Ya. Pero hay tres. Y déjame decirte que conozco esas tres porque escuché tu vida y... Porque para serte honesta, tampoco es que me detengo en tu vida a prenderme los nombres de las personas que transitan por ahí. Ya. Este... Creo que con la que mejor guardas relación es con la mamá de Matías. Sí, con la mamá de Matías, definitivamente. Que estuvieron cuánto tiempo juntas. Nosotras estuvimos juntas meses, que cambiaron a años, que después nos quedamos... Quedó ella embarazada y más nunca me salí de su vida. Pero la quise mucho desde que la conocí en el año 2009. Entonces... ¿Y por qué no permanecieron juntas como pareja? Bueno, porque ella no se enamoró de mí. Yo sí me había enamorado de ella y me había prendado a lo que era esa relación. Pero ella iba por otros caminos. Entonces, ya cuando Matías llega a nuestra vida, yo entiendo que quería seguirla amando desde allí. Y me enamoro de Matías y transfiero ese amor al chamo. Y me quedo. Y le pregunto si me permite seguir estando en la vida de él. Y ella me dejó. Y ahí seguimos. Ahora nos agarramos de los pelos de otra manera. ¿Tú no tienes intenciones de ser mamá? No. Más que de Matías. Más que de Matías. En este momento no. Ya no. ¿Ya no o en este momento no? No. Si me hubieses hecho esta pregunta a los 30 años, 35 años, te digo, bueno, sí, posiblemente quede embarazada. Tengo mucho miedo a los 44 años de dar a luz. Mi mamá se fue a los 55. Y no quisiera irme y dejarlo solo. Bueno, amiga, eso. Pues yo te voy a Sebastián a los 44. No, bueno. Claro, me da en esa tecla. Claro. Pero es que eso no tiene nada que ver. Tengo miedo. Porque tú puedes ser una mujer longeva. Claro, también. Tengo miedo. No puedes vivir. Pero te gustaría ser mamá tú. Experimentar una barriga. ¿Te gustaría? Sí. Te deje en eso. Sí. Sí y no. Sí y tengo miedo. Sí y no porque soy mi propia proveedora. Y tengo que viajar por el mundo entero haciendo mi trabajo para sobrevivir. Yo sé que las madres hacen lo que sea por darle todo a sus hijos. Pero me da un miedo terrible. He perdido a tanta gente, Viviana. Yo rezo todos los días por la salud de Matías. Y no es mío. Tengo miedo terrible a ser mamá y perderlo. Tengo miedo terrible. No, aquí él te pierda. Bueno, si me pierde va a estar preparado y créeme que va a quedar con gente que lo va a querer mucho. Pero a mí me va a dar mucho miedo perderlo. Yo es que no soportaría ese dolor ya enterrado a todos mis afectos. No soportaría yo uno más. Yo no. De verdad que no. Entonces decidí no ser mamá y quedarme con Matías. y ser, pues, la tía perfecta de mis sobrinos y ser la madrina de algún bebé, de alguna amiga. Pero continuar con mis bebés que son mi carrera. Ahí sí. Porque si me voy se van conmigo. Bueno, tú dices que tu carrera son tus bebés. Sí. Sí son. Pero me da mucho miedo dar a luz y que pase algo. Uno no sabe. Uno no sabe. El día que enterré a mi mamá no me imaginé que lo iba a hacer tan joven. El día que enterré a mi hermano no pensé que iba a pasar por eso. El día que enterré a mi papá con 15 años tampoco me lo imaginé. O sea, he vivido de la muerte, pero me he parado frente a ella y me he querido ir con ella. Entonces, un dolor más. Acaba de morir mi tía hace unos meses. Y para mí fue desgarrador. Hermana de tu mamá. Hermana de mi mamá. Porque acababa yo de salir del quirófano, me estaba haciendo la bariátrica y cuando le vi la cara a mi prima que me informaron que ya mi tía había muerto, yo me quería volver loca. Pues yo dije, cúchale. ¿Cuántas personas en una misma vida pierden a dos mamás? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto? Y la perdí. No estoy sola, ¿ok? Porque tengo mucha gente a mi alrededor que me quiere mucho. ¿A quién te queda de familia? Me quedan mis primas. Tengo una prima en Tenerife, Asuna. Me queda una prima en Argentina. Me quedan dos tíos que están en Cagua. Perdón, que están en La Victoria y en Cagua el otro. No nos vemos mucho, pero siempre procuro llamar a mis primas. Mira cómo están. Pero mi familia más arraigada. Mi núcleo. O sea, básicamente está sola. No está. Mi núcleo ya no está. Me queda mi prima hermana que está en Tenerife, pero está a cien mil metros de mí, a cien mil kilómetros de mí. Y si ella pudiera salir corriendo donde yo estoy, estar juntas lo estuviéramos, porque es como mi hermana. Pero nuestro núcleo desapareció. Nuestras madres, nuestras... Quien nos pasaba la mano por la frente y nos curaba. Eso para mí no existe ya. ¿Actualmente estás sola o tienes pareja? Estoy sola. En este momento estoy sola. ¿Actualmente estás sola? Estoy sola. Las otras dos relaciones que marcaron tu vida, la última con quien te casaste, la anterior fue... Dime, porque confundo los nombres. Tú vas a decir, todas es con N. Todas se llaman Daniela. Déjalo así. Hasta mi jefa de prensa se llama Daniela. Mira, yo no me casé. Yo no me casé. Una que es DJ... DJ Nani. Nani. Sí. ¿Y con quién te casaste? No, no me casé con ella. ¿No te casaste? ¿Todo fue una falsa? Todo fue marketing. Ay, mentira. No te lo puedo creer. Había mucho dinero por medio de intercambio publicitario. Y todo fue maravillosamente bien pautado y arreglado. Yo... O sea, ¿no te casaste nunca? Esa fue... Y lo voy a decir con toda la propiedad y responsabilidad que me caracteriza. La peor relación que he tenido en mi vida. Y la quiero olvidar para siempre, Viviana. Porque me hizo mucho daño. No que me partió el corazón. Es que fue mala. Y yo no quiero saber nada de una persona tan malagradecida. Por eso es que ahora digo... ¿Por qué? Mi última pareja fue DJ Nani. Claro. ¿Pero por qué te prestaste para ser? ¿Por dinero? No. ¿Por dinero? Porque me dices que te casaste porque había mucha plata por medio. No, a ver. Por supuesto que la quise. Por mantenerla... Ajá. Por supuesto que la quise. Necesito que me diga que... No, no, no. Sí la quise, Viviana. Sí la quise. La quise tanto que... Bueno, armemos todo esto. Todo fue por intercambio, la verdad. No hay ningún papel firmado de que nosotras nos hayamos casado. ¿Ok? No existe. Todo fue muy hermoso. Todo fue muy bonito. Ayudamos a muchos emprendimientos en Europa que se dieron a conocer con nuestra... Con esta fiesta. Ganaste plata. Gané plata. Con tu fiesta y con tu matrimonio que no existe. Exacto. Que no existió. Yo soy una mujer soltera. Yo soy una mujer soltera. Pero a todos le dijiste que te casaste. Bueno, claro. Era... Parte de la... Era parte del fake. Sí, señor. Me engaño. Sí, señor. Fue parte del fake. Ok. Y lamentablemente... Lamentablemente... Las cosas se arrancan así. Salieron muy mal. Las cosas salieron muy mal. Porque todo empezó como una mentira desde el principio. Entonces, yo hoy en día, antes de... Antes de seguir hablando mal de esa persona, prefiero no hablar de ella. ¿Sabes por qué? Porque uno no puede ser malagradecido con alguien que te quiso mucho. Y que te quiso a tu hija y a tu familia. ¿Sabes? Y esta persona fue muy, muy, muy malagradecida. Tanto que rayó hasta la maldad. ¿Por qué? La maldad, la maldad plena. La maldad de contar cosas íntimas a gente que no tenía que hablar. Dios mío. Ya somos grandes ya. Y yo hoy en día... ¿Pero qué esperabas tú de una relación? Claro, te enamoraste de ella. ¿Pero qué esperabas tú de una relación que arrancó en esos términos? Había mucha carencia, Viviana. Yo estaba inmigrante y sola en España. Y cualquier cosa que me pasara la mano me iba a hacer voltear. Hoy en día entiendo que afuera hace mucho frío. Y cualquiera que te arropa del frío te hace voltear y te hace equivocarte. Yo en este momento de mi vida estoy enfocada en mi carrera y en encontrar a una mujer a mi altura. Porque yo misma no he tenido la confianza en mí de entender que puede haber una mujer allí. Que no necesariamente yo tenga que pagarle con mi arroba para que sea feliz a mi lado. Y yo eso lo he tenido que entender a través de terapias, decepciones, dolor, burla, crítica, impotencia. ¿Por qué? Porque una mujer como tú que reclama cualquier cosa que le molesta o alza su voz ante cualquier cosa que le molesta. ¿No alzaste la voz con tu relación anterior, con tu última relación? Cuando creo o creí entender que había de parte de ella abuso o violencia. No lo hice porque ella tiene una hija y no quise ser yo la persona que se metiera en eso. Que ese karma lo genere otro. Yo preferí salir de allí con el dolor de mi estómago, con mi cara rota, con mis artefactos y mis herramientas para trabajar destrozados y seguir adelante. Que al final del camino siempre llegó algo nuevo. Yo preferí callar porque esos son terrenos tan bajos en los cuales yo no me sé manejar. ¿Pero y por qué no te fuiste antes? ¿La violencia era psicológica o era física? De las dos. ¿Y por qué lo permitís? Porque no reconocí la psicológica hasta que llegó la física. Cuando llegó la física es que mis propios amigos me sacan y me hacen ver desde afuera todo. Yo no entendía lo que estaba pasando. No entendía. Cuando llega el primer batacazo yo huyo de allí. Y más nunca he vuelto a saber de ella ni quiero volver a saber de ella. Es más, que Dios la bendiga donde esté. Yo quiero seguir por mi camino. Me encantaría en algún momento ni siquiera volver a hablar más de ella. Es más, siento que esta entrevista es demasiado importante. Le estamos dando demasiada tribuna a esa situación. No, yo no le estoy dando tribuna a ella. Sino le estoy dando tribuna a la violencia. Mira, entiendo a la mujer maltratada. ¿Sabes? La mujer maltratada calla por miedo. La mujer maltratada calla porque piensa que todo va a cambiar. Más cuando eres maltratada psicológicamente porque como no ves un morado, un morado, no te enteras. Ok, ¿qué fue para ti maltrato psicológico? Maltrato psicológico es que te digan, mírate, no te estás viendo, ¿quién se va a fijar en ti? Eres una tipa intensa, eres una loca, estás enferma, todo se lo quieres contar a tus amigos, dame tu teléfono, quiero revisar el teléfono y te arrinconan, te arrinconan para revisarte los mensajes. Cuando supuestamente para el mundo la violenta soy yo. Bueno, tú sabes que yo tengo referencias tuyas, y fíjate que igual esto te traes a la casa porque para mí parece que uno siempre tiene que escuchar las dos versiones, de que tú no eras una mujer fácil. No, fácil no lo soy. Pero es que si yo te digo aquí que... Y que eras atrinca, pues por decirlo de alguna manera, Candela, que tú también, de alguna u otra manera, nunca me hablaron de violencia, pero de alguna u otra manera también me dijeron que eras una persona muy dura, que al principio eras muy suave y que después te transformabas en otra cosa. No, 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 no es que me transformo, yo siempre sigo una persona correcta, o sea, yo soy de las que, si tú eres mi pareja y estás conmigo, o sea, que te tienes tú que ir un fin de semana con quién, a qué, o sea, nos vamos juntas. O sea, es que necesito mi espacio de libertad, pues entonces quédate con tu libertad y con tu espacio, o sea, yo no estoy para estar jugando a la casita por separado, yo quiero una relación estable. Claro, no, feliz de los cuatro, o las cuatro. A ver, bajo respeto, lo que pasa, Viviana, es que las personas que te pueden haber hablado de mí seguramente estuvieron conmigo en la palestra de la bonanza. Ah, pero cuando ya no están en la palestra de la bonanza, porque resulta y acontece que si usted y yo tenemos una relación, y ponte, Viviana es mi patrocinante, pero Viviana me da lentes, y yo le digo, Viviana, dale lentes a Viviana dos, porque ella es mi pareja, y cuando se acaba la relación, ya Viviana no te quiere dar más lentes a ti, entonces yo soy la mala. Pero es que el emprendimiento, ganes conmigo, no contigo, entonces no te dan más nada a ti. ¿Qué bueno es hablar mal de mí después de que recibieron todo lo bueno que recibieron? ¿Por qué no dijeron todo lo malo que tenían que decir de mí en pleno momento de bonanza? ¿Por qué no lo hacían en ese momento? Porque siempre sigue el mismo patrón. Bueno, porque, por tonta, por tonta, por carente, por miedo a la soledad. Pero en este momento que he estado sola, he entendido que es que no era por ahí, lo estaba haciendo muy mal. Entonces me agarré del dicho de hazlo distinto, a ver si te sale distinto. Y ahorita te lo prometo que estoy muy tranquila. Estoy tan tranquila que me quería meter una polémica y les dije, ay, sí, lo que ustedes digan, que hasta yo me sorprendí, que dije, no voy a pelear, no voy a pelear. Lo que digan. Porque todo en función de la polémica. Yo sé que la polémica vende, la polémica vende, el sexo vende, la violencia vende. Lamentablemente. Pero cuando tú te das cuenta o entiendes, primero es cuestión de personalidad. Porque tú dentro de todo te has dejado arrastrar por eso para poder, ¿qué? Sobrevivir. Porque tú eres una tipa talentosa. Ven acá, pero es que yo no busco la polémica. La polémica me encuentra. Y me encontraba tan de frente que yo le prestaba atención. Pero no era algo que la gente empieza a conocerte a ti en función de la polémica. Pero no era algo que yo salía a buscar a la calle. Antes alguien me decía algo y yo contestaba cualquier barrabasada. O me metía en problemas que no eran míos. O le pasaba algo a alguien y yo salía a apoyar. Ya yo no apoyo a nadie. O sea, no es que no lo apoye. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Me defiendo yo si me tengo que defender. Y si no me tengo, no tengo que estar dando explicaciones ni excusándome de nada. Lo que la gente quiera decir. Ella está diciendo que yo soy una barriga verde. Ay, sí, háganle caso, que no tengo tiempo para explicar otra cosa. Porque mientras explico que no soy una barriga verde, pierdo un contrato aquí. Entonces, yo me tengo que encargar de trabajar. Viviana, yo soy mi propia proveedora. Yo soy mi propia jefa. Yo soy mi propia directora. Yo soy mi propia manager. Yo hago todo. Yo trabajo las 24 horas del día. Ok, pero tú crees que la gente se interesa en Vanessa sin polémica. Y si no se interesa en Vanessa... A eso voy. Ya. Porque tú tienes conmigo aquí 40 minutos conversando y no has dicho ni una sola grosería. Pero es que yo no digo grosería. Entiende lo que te quiero decir. Yo no digo grosería. Y has sido vulgar y eres una mujer con la que uno se puede sentar a conversar. La de la tarima es otra. La mujer de la tarima, por supuesto, es un poco más escandalosa. Claro. Y más show y... Es un personaje. Quiero saber si eres un personaje. El personaje está en tarima. Pero el personaje tiene mi mismo nombre. No me puedo separar de él. Yo soy Vanessa Senior. Claro. En tarima la exagero un poco. Pero en la vida real es mentira que yo me ando cayendo a golpes en la calle. Ni que ando insultando a gente. Ni que ando... No. Creo que no estaría aquí. Ya se hubiese demostrado en algún momento que me hubiese caído a golpes con alguien. Porque hay bastante gente que me ha sacado la piedra y han buscado que yo lo haga. ¿Desde que llegaste? Desde hace muchos años. O desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Desde que llegaste. O sea, así te buscan. Tú no generas. Yo termino la discusión. Y como la termino en voz alta a veces, por eso soy la polémica. Es como cuando digo, las relaciones me dejan. Pero yo soy la que termina. Y soy la que termina cuando digo, se acabó. Yo puedo llegar a un nivel muy tóxico. Porque todas hemos hecho cosas tóxicas alguna vez. Sí, claro. Todas. De alguna manera, todas hemos perseguido. Todas hemos revisado teléfonos. Todas hemos pinchado. Me llamas 360. Dame la vuelta. Dame la vuelta para ver con quién estás. Todas lo hemos hecho. Pero lo hago yo. Entonces, Vanete la loca. Ay, también. Claro. Lo que pasa es que tú haces de eso una noticia. Entonces, uno trata de reservarse esas cosas por su vida personal. Porque quien no ha llorado, no ha perseguido, no ha revisado un teléfono. ¿Quién no se ha abierto una cuenta fake de Instagram y después te la bloquean? Todos hemos hecho. No lo has hecho nunca. No lo hagas, Viviana. No está bien. No, es que no está en mis planes. Ya no. Es que no da tiempo. Deberías preguntarte para yo si te... No. Viviana. A ver, pregúntame algo. ¿A cuánta gente has perseguido, Viviana? Cuéntamela. ¿A cuántas amigas has llamado para preguntarle si han visto a esa persona con alguien? A eso sí lo he hecho. Sí. A eso sí lo he hecho. ¿A cuántos brujos has ido a consultarte? Fui a hacer muchos años. Ajá, muy bien. Si me han leído el tabaco, los caracoles. Bueno, señores, en este momento... Ay, pero eso hace mil años. Los caracoles. ¿Cuántas patillas has tirado a palmar en nombre de Yemayá? Claro, para Yemayá. Que tirale patillas a Yemayá para que venga el amor. No, patillas no le tiré una venganza y una ofrenda, pero no tenía patillas. Son esos tránsitos que uno hace y uno dice... Por amor. Por amor, todas hemos hecho locuras. Yo creo que por amor, sí. Por amor, por amor, nos hemos amenazado de que nos van... ¡Me voy a lanzar, por amor! No, eso sí no te lo he hecho. Mami, dime de plata abajo, dime de plata abajo. Eso no te lo he hecho. Todas hemos manipulado alguna vez. Jamás, no, jamás en la vida, no, jamás. Nunca te has rodado como una croqueta en el piso, ¿no? Nunca, he rodado por las escaleras porque he ido a llevar a mis hijos y he salido corriendo. Ah, pero no. Y he rodado por las escaleras, pero por mis hijos. Pero son los únicos por los que rodaría. Es así. Yo sí he sido manipuladora y he dicho cosas que no he tenido que decir. No, yo no. Yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho. Y atentar contra mi... No, yo no he atentado contra mi vida. A mí me dijeron que te habías tratado de quitar la vida social tú una vez. Yo dije, ¿pero por qué? Amenacé con que me iba a lanzar por un balcón planta baja, pero nunca lo hice. ¿Qué es eso? Planta baja, Viviana. No. Escúchame. En algún momento me pasó por la mente irme. Pero además, en la amenaza te estabas grabando. Claro, me grabo y me... ¡Me moriré! Y me lanzas de lado, pero bien peinada siempre, Viviana. Porque siempre digna, nunca indigna. Nunca indigna. Escúchame, Viviana. Bueno, sí, en algún momento sí pensé en irme y estaba yo muy sola en España. Había tenido unos problemas muy fuertes de mudanza de dinero, economía, frío. El frío es una vaina. Pero estamos hablando en algún momento dentro de los últimos seis años. Dentro de los últimos seis años, sí. Porque suena como muy pasado. Estoy hablando del año 2018, 2019. ¿Qué pensaste en el 2018? Me quise ir. Me quise ir. O sea, fue... Y yo nunca he pasado por temas de depresión, ¿ok? Con esto, de verdad. Gracias a Dios. Le mando mi abrazo a la gente que se ha deprimido. Porque a veces utilizamos el término depresión de manera muy burda. Muy burda. Ah, está deprimida. No, la palabra depresión es muy delicada y tenemos que tener tacto al usarla. Pero yo en algún momento sí recuerdo, Viviana, que me senté así como en la sala de la casa donde vivía allá en Barcelona. Y dije, ¿qué hago yo aquí? Yo me quiero ir. Yo no quiero estar más aquí. Y hablaba con mi mamá. Y le decía, llévame contigo. Hasta que de repente tocó el timbre de una gran amiga mía que se llama Rosy, que está allá en Barcelona. Tocaba ese timbre como loca porque ella como que presentía cosas. Vámonos para la calle. Y me llevó a la Sagrada Familia. Y ahí hablé con Dios. Y le juré y le prometí que más nunca yo volví a pensar en esto. Porque pensé en Matías, pensé en mí, pensé en mi carrera, pensé en mi casa, pensé en mi mamá. Y yo decía, no, no es el momento. Usted no se tiene que ir ahorita. Y escribí un libro que se llama Un día a la vez. Y empiezo a escribir. Entonces, empecé a somatizar el dolor desde la letra, desde la escritura, desde mi show, desde todo lo que vino ha venido después. Tú eres como Adele. Eres como productiva cuando te despechas. Pero con menos dinero. Con menos dinero. Quizás el mismo talento. Es el mismo talento de que Adele, pero todavía no lo he reconocido. O no lo han reconocido la gente. Es la gente la que no lo reconoce. Es la gente la que no lo reconoce. Pero bueno, lo importante es que tú te lo creas. Pero yo he sido arriesgada, Viviana. Sí, eso yo te lo aplaudo. Yo no canto ni la zona. Y yo saqué un disco. Porque a mí cuando alguien me dice, usted no puede esto, yo voy y lo hago. ¿Qué no canto? Yo te vi por redes glamurosamente vestida. En Madrid he estado. En Madrid, con la orquesta sinfónica. Y yo digo, ¿y qué hace Vanessa cantando? ¿Qué hace Vanessa cantando? Y lo que dije fue darse un gusto. Ya está. Ya está. Eso es como, quiero cantar. Reuní el equipo, tuve a la orquesta sinfónica Cruz 10 para mí. Todos esos chamos son riders, Viviana. Sí. Son riders. Trabajan de noche en discotecas. Lo sé. Traen gente a los... Lo sé, lo sé. Y me hicieron ese lobby y me dijeron, queremos cantar contigo una de tus canciones. Y ese día, bueno, me dieron un vestido espectacular de una tienda en Barcelona. Todos los emprendimientos venezolanos, todos que se pusieron de acuerdo, vamos a hacer esto. Un carro de época, todo. Un carro espectacular. Y grabamos el video. Y Kiki Villalobos grabó, hizo toda esta producción con cualquier cantidad de gente allá, amigos. Y salió esa maravilla con la orquesta sinfónica Cruz 10. ¿Y qué pasó después de eso, además de complacerte a ti misma? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te trajo? ¿Qué le dio a Vanessa hacer eso? Me dio la satisfacción de ver que todos esos chamos que estaban tocando esos instrumentos son niños que están en el metro tocando un violín y que hoy se están viendo en un video conmigo, felices de haberlo hecho. me dio a entender que yo no tengo límites para nada, que si mañana me da la ganas de hacer un concierto sin ser cantante, porque yo soy intérprete, yo no soy cantante. Ok, intérpretame algo. Yo, aquí. Me vino a la mente mi bebito fiu-fiu, pero no puedo cantarle mi bebito fiu-fiu a Viviana. ¡Qué falta de seriedad! Es una falta de seriedad para que te entrevista mi bebito fiu-fiu. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema. Yo crecí con eso. No, porque llegó la niña que dice que yo soy la señora del TikTok. No, dale. Con todos esos reproches que no me quieres tener. A ti te quedan las canciones de Vicky Kahn. Sí. Sí, señor, me quedan las canciones. Bueno, lo que puedes hacer es viralizarlas. Simone. ¿Te acuerdas de Simone? De Simone, en TikTok. Así, la nueva generación conoce a Roberto Carlos, Vicky Kahn, Simone y se los traes para acá. Más cielo. Más cielo. Porque como eres la chica, la señora... La señora del TikTok bautizada por Aranza. La señora del TikTok. La señora del TikTok. Ay, la señora del TikTok. ¿Cómo que señora? Pero espérate, pero además se lo pasan entre las chamas del colegio. ¿Es en serio? Dile que la señora del TikTok les manda un beso. Dile. Es marcado. Mira, es que yo crecí entre esas canciones y de hecho ahorita estoy armando un espectáculo. Mi sonrisa de braque, te quiero. Qué bella. Armando un show en íntimo con estas canciones exclusivamente. Eso está chévere. Y eso es lo que estoy armando ahorita para salir al aire en el 2023 y en diciembre eventos corporativos y todo, señores, porque esto es un negocio. Por favor. Por favor. Yo le pondría ese show, pero resulta que yo. Ay, pero resulta que yo. Ay, no. Aparte que me llena tanto. Y entonces, yo no sé de música, no sé de arpegios, no sé de nada. Estudié un poco en Barcelona. Pero ayer estaba ensayando y entonces también metimos cóncavo y convexo. Entonces meto, abracemos muy fuerte. Entonces meto, meto canciones que tú, pero de verdad. Y entonces me dice, ¿se los va a saber la gente? La gente se las va a saber. Claro. Porque crecimos con eso. Claro, crecimos. Eso no quiere decir que ustedes sean grandes. No, no. Crecimos con eso. Escuchando eso. Yo no soy cantante y se lo digo a todo el mundo y yo estoy clara. Mira, en algún momento mi Karina me dijo, a mí me gusta tu voz ronquita. Úsala. ¿Tienes la voz como tu mamá? No, mi mamá la tenía así. Sí, tenía voz de fumadora. Yo como dejé de fumar, la corté, pero teníamos la misma voz porque ella hablaba así. Pero yo empecé a utilizar mi voz ronquita y me ha dado éxito en mis espectáculos. A la gente le gusta. A mí me parece mentira que la gente cante mis canciones. O sea, yo entro cantando. Solo sé que debo seguir sin tu mirada. Y la gente se las sabe. Mira tú. Mira, la muchacha canta. La muchacha aprendió a cantar. ¿Viste? Porque me puse todos los días y respirando. Entonces, yo soy una persona que no tiene límites. Yo voy a hacer todo lo que a mí me dé la gana de hacer mientras no le haga daño a nadie. A mí me hace muy feliz cantar. La verdad es que yo siempre quise ser cantante. Pero como no me iban a tomar respeto como cantante, me metí por humorista. Y el humorista entré. Soy el cantante. Ay, me encanta. Me encanta. O sea, siempre me pongo. Me gustan los instrumentos. Me compré una guitarra y no la aprendí a tocar porque me duele esta mano. Pero yo voy arriesgada a donde tengo que ir. Porque todo se puede lograr en esta vida. Diana, yo enterré a mi mamá y seguí para adelante. A mí nada me detiene. Ni me va a detener nunca. Me han roto el corazón 1.500 veces. Y con las 1.500 veces le hago una cicatriz. A veces con queloide y a veces sin él. Y sigo para adelante. ¿Y tú no le has roto el corazón a nadie? Posiblemente sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Porque tienen lo tuyo también. Bueno, claro. Ojalá y me dijeran más. Pero sí, por supuesto. En algún momento he defraudado a alguien. En algún momento no he amado y no he querido. Pero eso no me hace mala. No me hace culpable de no te quise, no te quiero, me voy. Me ha pasado. Y es muy difícil también la situación de no querer y el de ser traicionado. Ambas posiciones donde he estado son muy difíciles. ¿Son dolorosas igual de abandonar o dejar? Son muy difíciles. Más se ha dado el caso de que me dejan que el que yo he dejado. Pero las veces que he dejado me ha dolido también. ¿Cuántas relaciones? Infructuosas has tenido, has tenido en tu vida. Todas. O sea, si yo te dije, rescátame una relación. La que tú digas, guau, esta. Hay relaciones que no te dejan nada. Pero rescátame una. Salvo la mamá de Matías. Salvo la mamá de Matías. Caterina Valentino y yo cuando fuimos novia. Pero ¿por qué nadie me cree que Caterina y Valentina? Bueno, mira. Conchale, Viviana, no te salvaría ninguna. He tenido muy mala escogencia de pareja. Y a veces quiero pedirle perdón a mi público por eso. Porque hay gente que no se merecía estar en mis pantallas. Hoy por hoy, mi relación es conmigo. Me da risa porque cada vez que yo digo esto, en sábado en la noche me dicen, siempre dices lo mismo y las terminas mostrando. Esta vez voy a ser muy cuidadosa a la hora de presentarle a mi público a la persona que está en mi vida. Ay, por favor. Por favor. Resérvatelo un rato. Sí. Ve a ver si funciona. Sí, porque necesito saber si a quién le gusta es el arroba o le gusta Vanessa Senior. Porque el arroba es muy fácil que le guste a la gente. Pero Vanessa Senior es la que viene con los pros y los contras. Las mieles y las hieles. Bueno, el arroba puede gustar como no. También. Pero también a la tipa que ves montada en tarima, toda imponente, le gusta a cualquiera. Porque les gusta cuando la van a ver. Pero a la que tiene las mieles y las hieles se la calan los amigos más íntimos. Esa es la que te tienes que buscar. La que no le gusta es la arroba. Exacto. Es más, siempre he dicho, cuando la conozca vamos a empezar primero con un problema. A ver qué eres capaz de hacer cuando peleemos. Y después de ahí seguimos en una relación. Mira, les cuento que Vanessa regresó a Venezuela. Ahorita le dije, ¿hasta cuándo vas a estar acá? Y me dijo, no, me quedo. Me quedo en mi país. Me quedo en Venezuela. Sí. ¿Qué Vanessa regresó de Barcelona? Regresó una Vanessa reconstruida. Regresó una Vanessa que dejó la rabia atrás. Yo tuve mucha rabia, Viviana. Entre las traiciones, las decepciones, el dolor. Fue mucha la rabia. A veces me quedo un poquito. Y la trato, la manejo. ¿Cómo la manejas? Llamo a Ana Beatriz Osorio, que es mi terapista. O llamo a mi terapista Crisálida, que es la que me lee las cartas del tarot. Y le digo, hazme reiki a distancia. ¿También estás leyéndote cartas y caracoles? No. Es una época en la vida. El tarot y la cromoterapia, Viviana. Eso solamente. No hago más. Y ahora yo tengo unas cartas y se las tiro a Mirusca. Te voy a leer las cartas. Una carta de ángeles que me regalaron. Entonces, cada vez que le sale la bendición. Mirusca, estás despedida porque vas a estar preñada. Porque tú sabes que le dicen la bendición a los niños, ¿no? Sí, sí. Trato de llevar siempre el humor a la palestra. Para todo. Siempre funciona. Y ahorita creo que vine con muchas ganas de trabajar y de disfrutar mi casa. De valorar el calor de hogar. De valorar eso de sentarme en mi sala y ver así alrededor y decir, ¿lo logré? ¿Tienes tu casa? Tengo mi casa. Tengo mi apartamento que nunca lo perdí. Que más bien lo acabo de remodelar. Lo remodelaste, lo vi. Que hay tantos emprendimientos ahorita que quieren apoyarlo a uno. Entonces, uno en retribución les hace su mención. Porque trabaja tú y yo, trabajamos en lo mismo, Viviana. Claro, es que el mundo se mueve ahorita. A veces tenemos o no los mismos clientes, pero ambas estamos en lo mismo. Y a veces a uno, como estaba, a uno le duele una muela porque uno tiene que grabar su promoción y uno tiene que hacerlo. Que la gente cree que esto es muy fácil y no, no lo es. Pero yo vivo para esto y vivo para que nos ayudemos. Menos es más. Conchale, ¿cuánto cuesta la promoción? ¿Qué es lo que tienes tú? No te puedo pagar tanto. Entonces, ¿qué me puedes dar? Vamos, se negocia. Mira, Vanessa acaba de decir esto de cuando uno le duele una muela. Porque aquí donde me ven sentada, tengo laberintitis. Increíble. Ella es increíble y está aquí sentada conmigo. Aquí, por eso es que ven que me muevo menos. Porque si me muevo así, la casa me hace así. Y a veces uno está en posición de que no quiere. Yo me he tenido que parar en espectáculos con el nudo en la garganta y tengo que hacer reír a un público. Y eso la gente no lo ve. Entonces, es muy fácil agarrar y criticar y decir, ella es una vulgaria, una grosera. ¿Por qué? Porque viste algo que hice en una farmacia. Bueno, ojo, yo no te he criticado. Simplemente no conecto con la vulgaridad. Hablo del público. Pero la vulgaridad. ¿Qué vulgaridad? Es que a mí las cosas están explícitas. Ok. Fíjate, yo me río contigo. Pero cuéntame. Yo me río contigo, pero cuando se ponen ya muy vulgares, pierdo la... Pero cuéntame. Es como cuando decían las mamás. ¿Qué recuerdas de mí que te haya desagradado? No, no, yo no me voy a poner a... Chica, te estoy entrevistando, este es mi nuevo emprendimiento. Vas a ca... Ok, vale, tú me puedes entrevistar, si un día te sientas a hacer de lo tuyo... Tranquila, que yo me entrevisto para que me entreviste. ¿Qué crees tú que te haya en algún momento molestado de Vanessa Senior? No recuerdo específicamente. A veces, quizás es porque eres demasiado frontal y utilizas eso, un verbo muy explícito. Y a mí eso me... Y no crees que haya sido... Hay maneras diferentes de decir las cosas y a la gente le agrada. Entonces, creo que tu target... O sea, a todo el mundo dice una mala palabra. A todo el mundo dice... A todo el mundo dice... A todo el mundo, por supuesto. Claro, porque todos somos humanos. Pero tu espectro se puede ampliar si descubren a otra Vanessa que también habita en ti. Claro, pero es que yo le pregunto siempre a la gente. ¿Dónde me dieron vulgar? Oye, no recuerdo. ¿Por el tema de las pastas de dientes? No, no. No dije ni una sola grosería. No, no, yo no recuerdo. Yo no recuerdo exactamente... Ojo, esto no es en plan de crítica. No, no, no. Yo lo sé. Porque me río además contigo muchas veces. Yo lo sé, yo lo sé. Es como cuando Marco... Marco. Yo conocí a Marco y le dije, te tengo aquí porque me pareces inteligentísimo y eres brillante. Pero bájale. Claro. Bájale el mío de verdad, Viviana. Y me río con la bendecida y me río con un montón de cosas, ¿sabes? Pero tengo que reconocer que es fuerte pero muy divertido. Yo a veces sí me pregunto porque yo digo, cónchale, la vulgaridad es otra cosa. Yo he visto gente vulgar. Yo he estado con gente vulgar y digo, esto sí es vulgar. A lo mejor han sido las juntas. Es posible. Y tú te mimetizas. Sí, porque lamentablemente agarramos esa energía de la gente. En ese momento, porque tú eres una mujer fuerte, en ese momento hay algo de ti que se borra y se mimetiza con la otra persona quizás. Sí, y yo cometí el error de minimizarme para levantar a los demás. Ah, puede ser. Yo cometí ese grave error, Viviana. Y lo asumo. Y lo asumo con toda la responsabilidad que tengo. Es que yo, a veces, por no quedarme sola, permití que otras personas levantaran vuelo. Y me quedé en el fondo. Y ahorita, después de que regresé, que casi pierdo la vida el año pasado, porque yo tuve... Hiciste un bypass. Me hice un bypass y tuve una estenosis que fue muy dolorosa para mí. No podía comer. Estaba muy mal. Estaba en un proceso muy duro de mi vida. Mi tía estaba enferma. Estaba pasando por la ruptura que pasé el año pasado. Entonces, todo al mismo tiempo, y pensar que pude haberme ido, eso me hizo pensar en, hey, baja el tono. Claro. Baja el tono, que te va mejor así. Y créeme, tú me dices ahorita, sin polémica, Vanessa, no se interesarían en ti. No me importa. Mi paz, mi paz no tiene precio. Yo estoy tan tranquila, sentada en mi sofá, espectacular, viendo al Ávila, que es que no necesito polémica para esto. O sea, esa es la Vanessa que regresó de Barcelona. Esta es la Vanessa que regresó de Barcelona. Y es la que va a habitar ese nuevo apartamento. Es más, hasta para pelear, págame. Porque todo cuesta dinero. Lo siento. ¿Quiere problema conmigo? Págame. Arroba, Vanessa. Señores, Vanessa, arroba gmail.com y les paso el presupuesto. No tengo tiempo para pelear. Andrés, dejando aquí abajo la etiqueta, hashtag, nos contacto. Por favor, Andrés. Para Vanessa, los shows de Navidad. Eso. Usted dice. Show de Navidad. Me encanta. Las empresas. Me encanta. Tú puedes poner un nivel. ¿Qué momo lo quieres? ¿Rojo, verde o blanquito? Claro. Blanquito. Hay de todo. Hay de todo. Está mi espectáculo. Está el íntimo con Vanessa Senior. Eso muy chévere. Tú le pusiste un nombre con estas canciones, con canciones muy románticas. Pero resulta que yo. Pero resulta. Me gustó. Anótalo, Miruja Maigualida. Pero resulta que yo. By Viviana Givelli. Y estar. Y fíjate. Pero cobro comisión. No importa, mami. Yo pago. Porque todo es negocio. Yo pago porque todo es negocio. Esto lo dijimos. Todo es negocio. Mira, Viviana. Tú sabes que a mí me encanta el estar aquí sentada contigo porque yo hice una amistad muy grande con Raquel. Raquel Lares. Ay, yo la quiero. Raquel es mi pana amada, ¿no? Bueno, no, no la llames Pupu. Ay, qué fuerte. Yo la amo con locura. Yo la llamo Peña. Me llamo Pupu y yo Pupu. La gente no entiende cuando yo enredo. Digo, hola, Pupu. ¿Cómo estás? Ay, qué risa. Ay, porque la estás insultada. Y Raquel siempre me decía y me dice, nadie sabe lo que hay dentro de ti. Porque claro, yo con Raquel me he sentado, he llorado, me he desidratado con Raquel. La amo profundamente. Yo le digo, tú eres mi mujer perdida. Porque con esa voz yo me enamoré de ti. Pero no tienes chance conmigo. Yo, bueno, Raquel, no importa. La esperanza es lo último que se pierda. Si tuve una relación con Caterina Valentina, la puedo tener con Raquel Lares. Cate, te mando besos. Yo con mucho respeto. Espérate, si Cate nos está viendo, tenemos que sentarnos así. Ah, no, sí. No, cuando Caterina hace esas cosas de VIP, que si se va a comer la pasta como se la come. Yo, mami, yo tengo hambre en ese momento. No lo soporto, Caterina. Para Caterina. Esta es la parte que tienes que ver, Caterina, aquí así. Yo he hecho. Céntate bien, Marisa. Ah, es verdad, Caterina. Ah, sí. No, que es Caterina. Caterina no respira. Ya nosotros estamos. Ya no respira. Escarranchada. Escarranchada como mirando la carraca. Pues, mira, busque escarranchar en Google. Mira, Viviana, yo he hecho muy buenos amigos en el medio y gente muy inteligente. Gente muy inteligente. Y eso es lo que a mí, o sea, cada vez que siento que necesito ayuda, la pido. Yo puedo llamar a una Yuli Restifo, ayúdame que necesito hacer esto, un Javier Vidal, o llamo a la misma Raquel, o llamo a la misma Caterina, o a Marisol Rodríguez, o a Danielita Alvarado. O sea, yo tengo amigos en el medio. No es que son personas de cóctel. Es que son mis amigos. El día que Javier Vidal me montó con él en una tarima, yo le decía, de verdad, señor Javier, ¿usted está seguro? Y me dijo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y llenamos y explotamos por toda Venezuela con Tenemos que Hablar. Y yo estaba súper agradecida de que él me viera. Porque se enamoró de mí en un microteatro donde sin querer lo mojé. O sea, yo salí con un papel y lo... Cuando yo vi que yo había mojado a Javier Vidal, yo dije, se vino mi carrera abajo. Y él, desde allí nos amamos. Es mi amante bandido. Entonces, es mi amante bandido. Yuli lo sabe. Entonces, yo, en este momento, Viviana, por respeto... Viviana quiere volver a cantar la canción. ¿Cómo es que era tu canción, Viviana? No, es un cuento, no. ¿A quién le importa ahora? No, ese es de Rudy. Ay, ese es de Rudy, perdón. Ese es de Rudy y la escala. No, Rudy Rodríguez. Ah, de Rudy Rodríguez. Ay, chica, ya va, ¿cuál era la tuya? Ay, no acordaba esa canción. Tú también sacaste tu canción. Amor y amigo, claro. Está en Spotify. Yo la escuché. A mí a veces me ponen... Ay, 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 eso. Esos amores. Ay, la voy a cantar mi disco. O los intensos me ponen... Amor mío, si fuera así. Es que la vida de cantante es distinta. Es que la vida de cantante es distinta. Entonces yo, en este momento de mi vida, que me preguntas lo de la mujer que se acerque a mi vida, tiene que ser una mujer que esté a la altura de mi entorno. Y no al entorno artístico como tal, de mi entorno. O sea, mi gente es gente muy inteligente. Yo no crecí. Tú eres una mujer inteligente. Gracias. Yo crecí en la gente inteligente. Eres, como se dice coloquialmente, una tipa sensible. O sea, tú tienes madera. Sí. Tú tienes madera para llegar a ser eso que tu corazón está buscando ser ahorita. Sí. Pero bueno, la búsqueda a veces lleva... Ya, y esa persona... Tiene caminos diferentes. Y esa persona tiene que estar a la altura de mis amigos. Y no es porque sea una competencia. Es que mis amigos son gente sensible. Mis amigos son personas que han perdido un afecto. Y solo cuando has enterrado a alguien en tu vida entiendes lo que es el dolor, la compasión y el respeto hacia los demás. Yo también he sufrido de bullying. Yo también he pasado por momentos duros. Yo he vivido tendencias mundiales donde me han atacado injustamente. Que tú dices, Dios mío, pero como alguien es capaz de desearme la muerte, por ejemplo, si no me conocen. Y nadie está preparado para eso. Todo el mundo quiere ser famoso. Pero no saben lo que viene después de eso. Yo prefiero ser exitosa. En el momento donde estoy, exitosa. Porque famosa podemos convertirnos tú y yo en famosa en un segundo ahorita. Tú y yo nos damos un beso en esta cámara y somos famosas un rato. No, pero no quiero ser famosa. Ella tuvo una relación conmigo. Mira. ¿Tú sabes que esa barajita no te la tengo? Nunca, nunca quise. ¿Nunca te gustaron las mujeres, Viviana? Jamás en la vida. La estoy entrevistando. Estoy tratando de robarle la entrevista. Ese sería el programa de Vanessa Senior. Viviana, cuéntanos de verdad. Porque nunca pasó eso contigo. Yo, mira, desde chiquita. Siempre segura de tu heterosexualidad. Siempre segura. Yo también siempre segura de que a mí yo era más, me gustaba más lucerito que, me encantaba a menudo, pero por como se vestía a menudo, pero me encantaba lucerito porque lucerito me fascinaba. Claro. Siempre he estado clara en lo que quiero, en lo que soy, en lo que me gusta. Y en este momento a Vanessa Senior le gusta a la gente inteligente. Ya me cansé de ver el caparazón porque tengo años viendo caparazones. Caparazones vacíos que sigan caminando, que sigan caminando a su despeñadero. Yo voy por un camino exitoso y es en donde estoy. Porque si no fuese así, yo no estuviera sentada contigo en este sofá. Y la historia sería otra. Y estar contigo en este sofá para mí es un honor y es un orgullo. Y tengo, no sé cómo agradecerte que me permitas estar en tu casa, en tu templo, porque no se le abren las puertas del hogar a todo el mundo. Porque es que todos tenemos siempre algo que contar. La gente solamente ve la parte de afuera. Sí. ¿Sabes? Pero sentarse a conversar bonito desde el corazón. Porque es eso. Yo creo que una verdadera conversación es así. Por eso te traje a la casa. Gracias. De verdad, gracias. Porque hay que quitarse la coraza. Oiga, ¿ustedes quieren escuchar las once preguntas y media de Vanessa Senior? Pues ya se las voy a dar. Ya saben que tienen que hacer. Suscribirse aquí. Este es mi canal, Viviana Givelli. Si te gusta, compártelo. Este, bueno, nada. Activa las notificaciones, como siempre. Y todas esas pajarillas que ustedes saben que tienen que hacer. Estando aquí para que esta comunidad crezca. Porque si no, ¿para quién trabajo? Si no es para ustedes. Bueno, para mis muchachos. Primero que nada en la vida. Para los niños que me dicen que soy yo. Y para ustedes. La señora del tipo. ¿Eres de incidencia de una noche? Soy de incidencia de una noche. ¿Quieres serlo siempre? No, me gusta amanecer todos los días. No una noche nada más. Ok. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una incidencia de una noche? Ah, me agarraste fuera de base. Lo más loco que me ha pasado en una incidencia. Ay, chica, que llama. Escucha. No, aranza para adentro. Mira. No no está. Una noche me le metí a alguien en sostén y en pantaleta para una bañera y dejé que me hiciera de todo. Ok. Hasta ahí porque. Me encanta. Bueno, a todos. Me encanta. Que me arranca. En unos sostenes de tirachama. Nunca me los había puesto. Y apenas me los puse. Me poseyó como una prepago. Ay, Viviana. Sal de este cuerpo. Viviana fue una cosa. Sal de este cuerpo. Y me dejé poseyer. Me dejé poseyer. Me poseyó. ¿Qué le ha dado el canto a tu vida? Me ha dado más vida y más amplitud en mi carrera. Para entrar por donde sea. No solamente la comedia o el teatro. Ahora voy por las canciones y quiero un Pepsi Music o un Colita Music. Cualquier muy music que me den. Una frescolita. Una frescolita. Un Chinoto Music. Algún music. Una fanta. ¿Con el refresco de humo? Uvita. Uvita. Una manzanita music. Pero algo me tiene que dejar la canción. Algún music te damos. No me importa. Es una novela, pegamos. Pero la vamos a pegar. Una equivocación que no repetirías. Yo creo que tiene nombres de equivocación. No. Una equivocación que no repetiría. Nani Luna. Ok. ¿Cómo definirías el humor en estos tiempos? Nani Luna, para los que llegaron tarde a esto, retrocedan, fue una relación. Fungaro. Que tuvo, etcétera. En fin. Pongan hashtag. Hashtag. Hashtag se acabó. ¿Cómo definirías el humor en estos tiempos? ¿Tú sabes que el límite está tan... Delicado. Sí. Qué delicado está. Qué delicada está la gente. El humor. Qué difícil está hacer humor hoy día. Sí, señor. Fíjate que los grandes errores que ha cometido mi pobre George Harris es por hacer humor y es tan noble. Ay, él es muy noble. Y la gente lo ataca y George no sabe manejar el tema de tendencia porque la gente es muy cruel. Entonces, hay que ser muy letrado para pararse en una tarima a hacer humor. Total. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Fíjate que hace rato te estaba contando, estamos viviendo el deslave de Maracay, lamentable, y me preguntaron en una entrevista que cómo me sentía al llegar a Venezuela. Y yo dije, estoy enamorada de la lluvia, amo la lluvia porque la lluvia cae fresca, no te cae fría en la piel. En Europa, cuando llueve, es muy frío, es congelado. Una gota de agua te tuye. Más vale que no. Claro, pero tú no sabías. No, yo no sabía lo que estaba pasando. Pero la gente se agarra de, ¿me entiendes? La gente se agarra de, como que tú te estás burlando. Un momentico, yo estoy hablando de que a mí la lluvia de Caracas me llena. O sea, estoy en mi país, estoy dando gracias. Sí, el límite está muy, muy delgado para poder hacer humor ahorita. Yo, de verdad, los admiro porque tienen que saber. Sí, porque entonces... Hay mucha susceptibilidad. Mira, hace mucho tiempo uno se metía con cualquier cosa y entonces de repente uno le... El llamado ahora bullying, que antes era chalequeo, era muy cruel. Y la gente no se hería por tantas tonterías. Ahora se quieren agarrar de cualquier cosa para hacer una ola de burla hacia otro comediante. Es bastante delicada. ¿Te has reído de ti? ¿Has aprendido a reírte de ti? Es de lo único que me río. No me río de más nadie para evitar problemas con la gente. En mi espectáculo solo se habla de mí. No se habla de Bruno. Se habla de Vanessa. No se habla de Bruno. No, no, no. Viviana quiere cantar. Vamos a sacar una canción conmigo. Es que hay gente que no ha visto. Esa es una película de Disney. De Disney. Maravillosa que deberían ver. Tienen que verla todos los adultos, niños y adolescentes. Todo el mundo tiene que ver esa película. Encanto. 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 Porque Encantada es otra. Encanto. Ay, que salió desencantada. La tengo que ver. Ay, te dicen. Amás desencantarme, ¿no? ¿Qué momento? Yo con ese príncipe no me desencantaría más. Bueno, no sé, Viviana. Me gustan otras cosas. Patric Densi. Mira, ¿dónde? Ay, es verdad. El único hombre que me gusta. A veces se me olvida. No, escucha, pero vamos a compartir un momento heterosexual, Viviana. Ok, por favor, agradezco. Me encantan. Ricardo Arjona. Sería el hombre de mi vida. De verdad. Dejaría que me esparatar. Y Michael Morrón. Michael Morrón. De 365 días. ¿De verdad? Él. Sí. Si viene con la mujer también, porque la mujer también me gusta. Pero él me gusta más. Me encanta. Pero Ricardo Arjona, yo dejaría que me diera una cachetá con la guitarra. Fuertes declaraciones. De Vanessa Senio, Ricardo. Ay, Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur, serían los cíbulos marginados. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor. Que mi piel ajustada a tu cintura, papi. Me encanta Arjona. Ay, no ves que es un espíritu heterosexual que me poseye. Chica, yo no puedo así. Pero tú nunca sabes. No sé. Y si Ricardo Arjona se enamora. Oye, ¿sabes qué causaría polémica? ¿Que me case con Arjona? La cintura de tu vida. Se desmayan todas. No, yo no digo. Bueno, Arjona, yo creo que Arjona está con... Ah, con la del ciervelo esa, la Daisy. Es bella, Daisy. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No te preocupes, aquí no hay problema. Ay, Daisy. Bueno, con Daisy también me puedo empatar. ¿Te ha borrado algún tatuaje? Sí, me borré este que tenía con la persona con la que estaba anteriormente. Lo borré y monté un ojo encima. Está borrado con láser y montado el ojo. Ah, ya te vi. Es un ojo maravilloso. Ya vi el ojo. Sí, con un artista venezolano. Dime algo que tenga que tener la próxima pareja que venga. Inteligencia. Ok. Por favor. ¿Qué nos permite, joven? Traición, deslealtad y humillación. Y algo que sea mitad verdad, mitad mentira sobre Vanessa Senior. Que tenga un poco de verdad y un poco de mentira. No me tienes que dar explicación. Que soy enchufada. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Aquí no tienes que dar explicación. Ya está. Mi reina, gracias por haber venido a la casa. Viviana, por favor. De verdad. La agradecida soy yo. No puedo acercarme mucho hasta allá. Yo voy a ir porque ella no se puede mover. No me puedo mover mucho. Mira, Viviana está así. Mira, estoy riendo. La gente está viviendo hasta Viviana. Pero es que le dije. Gracias, Viviana. Gracias, mi amor. Me avisa cuando sea el show. Te sigo para ir a verte. El show en Caracas es el 29 de octubre. 29 de octubre. 29 de octubre Caracas. Entradas a la venta en www.vanesasenior.com. Y ahí están todas las entradas de todos los espectáculos que quedan en el resto del país. Y si no llegas a este show, bueno, sigue a Vanessa. Viviana tiene que ir a mi show. De carajo, ya nunca lo he visto. Entonces quiero que veas mi espectáculo. No lo he visto. No lo he visto. Lo vas a ir a ver. Te voy a ver y estoy segura que lo voy a disfrutar mucho. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, querida. Gracias, tan bello todo el equipo. Me encanta. Mi gente bella, hasta el próximo episodio. ¿La pasaste bien? Yo también. Un beso. Se les quiere y se les respeta mucho a todos. Bye, bye. Bravo. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado. Para ti, molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois. En Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal. La evolución del descanso. Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor. Hazlo con Antoni.